Hola, ¿qué tal? Soy Aris. Hola, yo soy Cuauhtémoc. Y juntos somos Aris Tremo y vamos a ver qué tanto... Nos conocemos. No, sí, no lo voy a hacer. Tu cantante favorito... Teado. Sí, sí. O Ricky Martin. Es que estoy ahí. Entre ellos. Sí, sí, sí. Sí. Tú, el cantante favorito yo creo que es para Pancho en la burra. Sí, ¿no? Sí. Ok, sí, exacto. Sí, exacto. ¡Eso! Mi helado favorito, Temok piensa que es el de limón porque una vez me comí... un helado de limón, pero en realidad es de dulce de leche porque fue el primer helado que me dio a probar el señor Robert Cooper hace mucho tiempo ya. Pues porque no me cuentas. ¡Oh, pues porque fue hace mucho tiempo! Bueno, el tuyo es de fresa. Sí, está correcto. A mí me pone nervioso... A mí me pone nervioso que no lava su ropa. ¡Ah! ¿Sí? Porque luego la junta y luego se juntan bacterias. ¿Qué dejes la toalla en la cama? ¿Por qué quieres en la cama? Porque se moja la cama y luego... Y si no cierra la llave... Mira, así la otra vez que yo... No, no sabes qué... A ver, pero ¿por qué? A ver, muchas cosas me ponen nervioso. El pasado tiempo que yo más disfruto es tocar el piano y estar con Temok. No, sí. A mí también me encanta ver películas. Mi amor platónico es Ricky Martin. El mío es el Diego. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo que Diego? ¿Ya vas a empezar con tus bromas? ¿Ves? Por eso me pongo nervioso. Por eso me pongo nervioso. ¡Es Ricky Martin! ¡Nunca voy a llegar con Ricky Martin! ¡Diego, viva con nosotros! Pero ¿sabes qué? Diego ya no va a vivir con nosotros. Me voy a sacar hoy mismo. Sí, pero está cerquita. ¿Cómo la ves? Porque por eso es que el corazón... Nunca se equivoca. No te lo puedes perder por Univision Now. ¿Por qué? Porque si eres de redes sociales... Hermano, no tienes que ver televisión. Te puedes meter ahí y ahí nos vas a ver. Y ahí nos vas a ver, claro. Ahora, muy importante, si estás en el baño, también nos puedes ver en el baño. Por si te pierdes los costos. En donde tú quieras.